Algunas series animadas son las que representan ciertas épocas o ciertos momentos de la vida de un hombre, muchas veces la infancia, la juventud o incluso ahora la adultez, pero Rick and Morty es de esas series que te van a acompañar toda la vida, ya sea que las sigan haciendo durante muchos años, tal es el caso de los Simpsons, o que las reveas muchas veces, sobre todo en sus mejores capítulos. Rick and Morty es una comedia fuera de sí, si bien hay muchas comedias animadas con un tema parecido sobre la ciencia ficción, Rick and Morty vino a darle ese toquecito de humor negro, ácido, y pues bueno, realmente se ha ganado su lugar a pulso. Aquí en la guarida, el chef machete se va a aventar una Burger Rick, inspirado en ese gran capítulo de Pickle Rick, ¿por qué no hacerlo con una hamburguesa? Rick Sánchez es capaz de todo, como se vio en ese capítulo, así que no les extrañen que en algún momento Rick se convierta también en una hamburguesa, así que acompáñame a prepararla y esperamos que te guste. ¡Comenzamos! La guardia, la guardia que me va a dejar de aquí. Me encantaría ser una inspirada en ti. ¡Ay, sí, padre! Y así de rápido tenemos la hamburguesa de rojo. ¿Cómo está, chef machete? El más chingón. Se dice, este, llamarla hamburguesa bananero machete que te rompe la ojete, que estás en todo tu derecho, papá. La guarida, muchas gracias, después de con nomar te digo, ¿ok, guarida? Muchas, muchas gracias. Gracias, chef machete, por tu hamburguesita, te mando a like. Dígale que me las envíe, güey, que me las envíe por Uber o por Rappi, güey. Chef machete, un placer, chef machete. ¡Oigan, qué chido! La drogburger, la guarida y el de mi hijo. Carnal, claro, encantado que halago la guarida me quise. ¡No mames, el pan quedó increíble! ¡Báñame a mí en queso! Me gustó mucho, se me hizo agua la boca cuando la estaba viendo ayer la hamburguesa. La hamburguesa, guau, me encantó. Si no la han visto, busquen hamburguesa, paypon, creo que está en YouTube y así. Toma eso, Mariana, chúpame las bolas, puto. A mí me hicieron hamburguesa, culero. Y bueno, mis caballeros de bronce, vamos a empezar con el pan. En esta ocasión no va a llevar ningún color en específico, ya que, como les había comentado antes, nos estamos inspirando en el Pickle Rick, solamente acá aplicándolo en una hamburguesa. Entonces creo que tiene más sentido si utilizamos un pan normal de hamburguesa y le ponemos los detalles de la cara de Rick. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, pintamos como están viendo con el aerógrafo, las cejas color azul y los ojos. Aquí como para darle un efecto de esos ojos grandes y saltones que tienen los personajes de esta serie, pues tratamos de hacer esta técnica, pues no sé si esta técnica de dibujo, pero bueno, aplicamos esto de poner los círculos muy encimados uno del otro para dar esta sensación, ¿no? De que están saltones. Entonces, eso es totalmente solo el trabajo que se tiene que hacer con el aerógrafo, ya de ahí depende de ustedes y su habilidad para dibujar, obviamente con un plumón de tinta comestible, como ya se los he mostrado en otros videos, ¿no? Una vez que ya tenemos listos estos detalles, pues así es más o menos como quedan. Yo hice dos versiones, hice esta de Rick con la boca cerrada, un poco más serio y también tengo, o también hicimos el Rick con la boca abierta, más inspirado en el Pickle Rick. Y pues bueno, ahí ahora sí que ya depende de ustedes, de su imaginación y de su habilidad para dibujar. La verdad es que yo no tengo ninguna habilidad, sin embargo, pues bueno, ahí le echamos ganitas. Ahora vamos a hacer las salsas Sichuan. Esta salsa mítica, muy... que de hecho la serie la dio otra vez a conocer, ya que es una salsa que estuvo de moda hace muchos años, sobre todo en Estados Unidos, en los McDonald's de Estados Unidos. Y bueno, yo investigando, había muchas personas que hacían las salsas Sichuan para hacer nuggets o eso, pero hacían la salsa la real, la original. Y seamos sinceros, hablamos de McDonald's. Realmente las salsas Sichuan de ahí es mezclar las salsas que ya tienen y sacan una nueva, ¿no? Entonces aquí le pusimos un poquito de jugo de naranja, un poquito de jugo de limón, le pusimos salsa de soya, mezclamos un poquito de pasta de tomate, hice una pasta de chiles, de chile de árbol, el cual se hirvió y se licuó con un poquito de ajo, con un poquito de cebolla y una poquita de jengibre, un pedacito nada más. Todo eso se licuó y se hizo la pasta, mezclamos esas pastas y no sé si recuerden la salsa agridulce que hicimos para The Black Adam. Bueno, hicimos esa salsa, bueno, yo tenía ahí de esa vez que hicimos y lo mezclamos todo. Y ahí queda. Ahora vamos a cocinar lo demás que va a llevar la burger, principalmente, claro, la carne, ¿no? Carne y tocino, bien selladito, cocinado de lado y lado y vamos a ponerle su quesito amarillo para que se vaya gratinando con el calor. Muy importante aquí, chicos, yo lo que quiero es que el sabor de la salsa se sienta. Por eso esta burger no va a llevar tantas verduras ni tanta variedad de otras carnes o de otros quesos o embutidos, nada más es así como va a quedar. Vamos a montar nuestro pancito, la carne con el queso, vamos a cubrirlo con un poquito de queso mozzarella ya que se presta a que no altera mucho los sabores. Vamos a ponerle una buena cantidad de queso mozzarella, lo vamos a cubrir y pues obviamente, pues piquel rick, tiene que haber pepinillos, le pusimos un poquito de relish de pepinillos y nuestra salsa Szechuan. Vamos a ponerla en toda la hamburguesa, con cuidado aquí también, amigos. Chile de árbol puede llegar a ser muy picoso, pueden hacer cuando hagan su pastita, ponerle unos 2, 3 chiles nada más, yo aquí le puse 3, pueden ponerle 2, dependiendo qué tan picante comen. Y así es como queda la salsa, digo la burger, la salsa, bueno la salsa y la burger, así es como queda amigos, espero que les haya gustado mis cabellos de bronce, recuerden que yo soy el Chef Machete y estamos en todas las redes como La Guarida MX. Déjenme agradecerles por todo su apoyo, por verlo, por darle like, por compartirlo y me despido de este video sin antes decirles que en La Guarida tenemos hamburguesas de otro cosmos. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.